Ostras, ha cambiado totalmente, eh Capítulo 1 Nos lo lee Elmo sabe donde vives Mal rollo Mira, es como un detrás de las cámaras, ¿no? De como era después de la grabación de Selmo ¡El café de Elmo! ¡Es tan tierno! ¡Me gusta mucho, Elmo! ¡Oye, a tomar esos miedos! ¡Hola, hola, hola! Pero qué borde, ¿no? ¿Qué dijiste? ¡No, nada! ¡Que se cabrea! ¡Te rebelas contra Elmo! ¡No, señor, discútenme, por favor! ¿Qué te hace pensar que Elmo no te puede cortar? ¡No quiero problemas! ¡Que le raja! Elmo hace una llamada aquí Que ha hecho... Ha hecho llorar a la niña ¡No, no, no! ¿No ves más ayudantes por aquí, verdad? ¡Hola! ¡No, no! Si con razón están en quiebra que está todo destrozado ¡No, pero pa... ¿Qué pedo que es Elmo? ¡Pues ya no es tan bueno, eh! ¡Regresamos al aire, chicos! ¿Cómo van a hacer el programa así con la niña llorando? ¡A menos de que saquen a esta niña! ¡Ahora, que todo el estudio! ¡Hola, niños y niñas! ¡No lo creo! Y una cosa que no hice antes Resulta que podemos comunicarnos con él Bueno, comunicarnos Puedes hacer que hable, ¿no? Pulsad este botón A ver, ahí ¡El no sabe dónde vives! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Elmo, tu mejor amigo! Es un poco tétrico, pero bueno Funciona, está muy guay Me gusta, me gusta ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Ah, vale! Tú, pensaba que me habías respondido Me rayé un montón Digo, no, hombre ¿Cómo va a leer? ¿Cómo va a saber que estoy hablando? Vale, entonces Tenemos que cortar aquí la luz Ahí está Bien ¡Uy! ¡Buscas esto! Sí, las llaves Muchas gracias ¡Y Elmo! ¡Ópala! ¿Me está respondiendo? ¡No! Eh... Tiene un palo Pues, hay muchas cosas que puedo hacer con el palo Ajá, ¿qué cosa? ¿Qué? 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 ¿Le está...? ¿Le estaba el tío azotando? ¡Ja, ja, ja! ¡El bueno! ¡Eh, mira! Está ahí Hubiugui Sigue ahí ¡Eh! ¿Qué haces tú aquí? ¡Ah! ¡No! ¡No quieres rotear! ¡Estos lugares míos le venden el ya a Elmo! ¡No me hagas! ¡No! 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 ¡Suscríbete!